Piedad, piedad, por favor. Piedad. ¿Cuántos sabés de salud? Orezcas, pregúntame esas cosas. Vamos a ver, vamos a ver qué puedo hacer. Preparado, listo. Ahora, ¿cuál es la proteína principal de las uñas y los cabellos? ¿Colágeno o queratina? Queratina. Correcto. El dedo que se ubica entre el medio y el meñique, ¿se llama índice o anular? Índice. ¿Anular? ¿Qué enfermedad destruye el tejido de dientes y muelas? ¿Gengibitis o caries? Gengibitis. Buenas, caries. El aparato utilizado para monitorear el desarrollo y los movimientos del feto en el vientre materno. Se llama artrocodio o elcógrafo. ¿Qué función cumplen las plaquetas de la sangre? ¿Coagulación o oxigenación? Coagulación. Correcto. La última vértebra de la columna lumbar se llama higión o coxis. Coxis. Correcto. ¿Cómo se denomina el incremento de los niveles de la presión arterial? Presurización o hipertensión. Correcto. ¿Qué parte del cuerpo me duele si sufro de otitis? ¿La nariz o el oído? El oído. Ahí está la ronda. ¿Qué deficiencia ocular padecen las personas llamadas cortas de vista? ¿Presbicia o miopía? Miopía. Correcto. ¿Cuántos votos forman el esqueleto de la mano? ¿27 o 31? 31. ¡27! Pero che, bastante bien. ¿Cuántos fueron? 7 aciertos. ¿Qué pasa con medicina? ¿Le ganaste por uno? No. ¿Cómo empates? Sí. No, no, no. ¿Le ganó por uno? ¿Le ganó por uno? Claro. ¿Le estaban sacando uno? Muy bien. ¿Le están sacando por escritorio? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor.